Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Minishka, por favor, hombre, no te me traves, gracias, así que vamos a continuar en la región inexplorada de Tabata, que era lo que nos habíamos quedado en el episodio anterior, me cago en todo. Habíamos llegado aquí después de perdernos un ratito, porque teníamos que perdernos realmente, así que vamos a observar por aquí, que tenemos, hombre, quietos, denos una cueva. ¿Qué me estás? ¿Bombas? Muy bien. Oh, ya sé que es esto, ya sé que es esto, ya sé que es esto. No. Si lo recuerdo, eras tú, ¿no? Pues sí. Ajá, hay un guardián protegiendo el tesoro, ten cuidado, Link. Venga acá. No. ¿Cómo era esto? No lo recuerdo. No te pegué. No te pegué. Por favor. Esto era. Algo así. También he aprendido de... ¡No quiero! ¡Loco! ¡Ahí está! Una piedra de la suerte. Dorada, por favor, dorada. Que eso es lo bueno que es dorada. Muy bien. ¡Quieto! ¡Ja, ja! No puedes pasar. Pendejo. Si no estoy mal. Aquí solían soltar estas cosas. Bien. Aquí hay otro de estos sitios que todavía no podemos acceder. Y para esas piedritas necesitamos... Algo que está ahí. Así que tenemos que ir a buscarlo. En esta cueva, no. Si no estoy mal... Podemos ir a verlo. Creo que aquí es el mercader de las flechas. El matorral mercader de las flechas. Si no estoy mal, ¿no es cierto? Me encantaría venderte flechas, pero no tienes un arco. Ya está. ¿Puedes probar suerte conmigo? A ver, ¿qué es lo que me das? Es una piedra azul, así que debe de ser... Algo importante. ¿Y eso qué es? Necesitamos el arco que está ahí. ¡Ah, no! ¡El arco no está ahí! ¡Oh, sí está ahí! ¡No! Ahí está una piedra de estas doradas. El arco está acá. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Mmm, mhm! El arco está ahí. A ver, necesitamos esto. Subir a un nenúfor, así que... pensé que estaba en el medio ah, yo pensé que eran 4 nada más bien, bien mal porque he perdido 4 y medio corazones ahí está, el arco cuando regrese de aquí voy a necesitar si no estoy mal, 70 rupias para el carcaja a ver ahora sí sí muy bien 30 flechas vamos, abre el ojete o el ojote bye flechas para el carcaja anda, mira no me vas a dar otra, por favor muy bien si no estoy mal todavía nos falta una piedra ahí una piedra ahí uy aquí hay varios caminos minish pero todavía están bloqueados aunque ya no sea el de antes sigo siendo el espadachín más famoso de Iruz soy Tenjin primero, mis enseñanzas no tienen parangón creo que aún no estás preparado para enseñarte mi movimiento vuelve cuando hayas acumulado 7 perganinos del tigre pero Uribe en resto si no te molesta por favor la primera de cuatro no, me he equivocado aquí, quieto sabes bloquear esto, las fuerzas de aliviento, sí ok esto es para volver al principio, ¿no? creo que sí sí, esto es al principio bien, hemos conectado más o menos una zona a ver despiértate, loco qué es otra de piedra tan horrorosa este ojo es muy extraño todavía me falta una no me digas que no era por aquí no, sí por lo menos hay algo por ahí esto, nos falta una esa una está aquí arriba esa es la entrada ok ya la he visto está aquí muy bien hombre vamos por la última está aquí la fortuna te sonríe y listo ya no hay nada aquí o sea sí hay cosas pero todo esto esto ya no es totalmente necesario por ahora voy a irme por aquí mismo a ver si golpeando esto me da otra piedra de la suerte ahí está hay un tipo de piedra de la suerte que es muy difícil de encontrar ay, ay acabo de darme cuenta que en la animación del lago hay como anguilas ¿desde dónde viene esto? voy a regresarme un momento porque hombre hay otra de estas a ver si hay en el ojito quieto aquí había un cofre así que vamos por el cofre creo que es una piedra de estas y aquí parece cuidado las dos dame una piedra de la suerte a ver vamos a ver ahí va va una ahí va otra y listo ya están las tres perfecto no me dieron nada ruinas de los vientos aquí hay una cosa para poner bombas con una cosa otra piedra azul ya estos tenemos que sacarnos los muy bien ya estoy aquí hombre no me no me había dado cuenta de esto a ver qué hay aquí era un minish una piedra roja hace tiempo los minish crearon estos muñecos metálicos para los hombres puedes encenderlos o aponerlos con el botón que tienen en el interior pero no se lo cuentes a nadie bueno yo pensé que nos lo decía de cero pero no nos lo dice este en serio está apagado otra vez por favor mira me da una parte verde una parte y que esto fuese pokemon sabes vámonos han retrasado hombre aquí hay algo no me diste nada vamos a volver porque hay el camino de los minish por cual era por este no por este no era aquí el piso se cae así que anda mira hay un corazón un trozo de corazón arpeo muñetas perfecto perfecto muy bien y casi me caigo otra vez a ver vámonos por favor ok lo que tenía que hacer aquí es matar a estos cabrones que después me van a joder un montón el camino despejado y lo ponemos ahí despejado despiértate listo mira oh me dio una parte roja what qué raro estos no salen dar parte a rojas a menos que ese específicamente me no 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 listo 100 rupias 50 caracolas 50 caracolas si no estoy mal si o no si Y cuando te colocas ahí Y te vas al mundo de los minis Ya Ya deja de ser Esa estatua Ahora Ok Sabía yo que Ok Ya llegamos al arco de los vientos Hombre Ya llegamos al arco de los vientos ¿Tan rápido? Se me hacía más largo Más largo Parece que Parece que las ruinas son parte de estos muros Link avanza con cuidado Para no caer en ninguna de las trampas Ok Avancemos pues con cuidado Quítese culero Ok Tranquilos Gracias Wow Una parte azul Este viene por acá abajo Por favor Casi me caigo A ver Vamos hacia acá Hmm 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 Vamos a pisar esto Ok No recuerdo si era aquí Donde podías caer Y obtenías un Un objeto A ver Quiero observar si No ha caído algo Será cosa mía Ha caído una llave pequeña ¿Por qué? Era uno de estos de aquí de lado Pero ahora Empujándolo Hacia un lado Hacia abajo A ver Muy bien Has conseguido una llave pequeña A ver Hacia dónde Nos podemos ir Con esta llave pequeña Muy bien Cabrón Ya todavía hay puñetas El mapa de la mazmorra No recuerdo si era por aquí Creo que no Tenía que Seguir primero Por Cuidado Por aquí Por este City de aquí O este es donde Me lleva el boss Si este es donde Me lleva el boss Este es el lado Más fácil ¿No? Si Porque el otro Se de correr Que no recuerdo Si era por aquí No Se me fue Suelen dar 20 rupias ¿No? Me Hombre 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 Ven 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 Ahí No debía haber hecho Eso Ok Piedra de la suerte Espérate No Y esto es para Si lo recuerdo Si 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 Aquí me quedé Durante casi un mes Cuando lo jugué Por primera vez No sabía que hacer Y aquí están Los guantes de topo Muy bien Vamos a Ponernos este Nuevo objeto Vamos a agarrar 100 rupias Solo podemos Llevar 500 rupias Con esto Ok Nos hemos dejado Algo Creo que Si Ah Muy bien Ah no Pues no Eso es todo Vamos a volver al inicio Vamos a recargar Y nos vamos a quedar gente aquí Porque ya Ahora si En el siguiente episodio Continuamos en el arco de los vientos No se olviden de comentar Darle like al video Suscribirse al canal Si no lo están también Seguirme en mis redes sociales Twitter y Facebook Están en la descripción También compartir el video Con sus amigos Para seguir creciendo Y nos veremos Hasta la próxima Chao Chau